Cuadratinte trae lo más relevante del día A través de redes sociales, una mujer denunció la agresión que vivió por parte de un trailero al salir de su trabajo cuando esperaba el autobús a la altura del puente Xcuyum. La mujer dijo que el hombre se detuvo para preguntarle el camino a Pratizimim y en eso la jaló y le dijo palabras altisonantes. Fue gracias a una automovilista que se paró en el lugar que el trailero la soltó y pudo huir. Para este fin de semana de fiestas patrias, el gobierno del estado, en coordinación con las Fuerzas Armadas y la Policía Municipal de Mérida, implementarán un operativo de vialidad y vigilancia en el Centro Histórico para garantizar la seguridad de quienes acudan a las celebraciones del grito y del desfile cívico. A partir de las 9 de la mañana de este sábado 14 de septiembre se cerrarán varias calles. Para estas fiestas patrias, la Canaco espera que comerciantes tengan una derrama económica de 320 millones de pesos, siendo el sector restaurantero el que experimenta un mayor repunte en sus ventas. Por otra parte, el IMSS recomienda cuidar la alimentación y la salud comiendo en porciones moderadas y con productos ligeros. Sobre todo hicieron un llamado a personas con enfermedades metabólicas a tener más precaución y no dejar sus tratamientos médicos. A pesar de que ya fue entregada la remodelación de la Plaza Grande de Mérida, autoridades municipales descartaron que el programa Mérida en Domingo vaya a regresar este fin de semana a este espacio. Informaron que todavía se analiza qué pasará con este esquema, ya que el tamaño de la Plaza Grande se ha reducido con la modernización, motivo por el cual buscarán la mejor opción para que ningún oferente se vea afectado. En una sesión que duró menos de una hora, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, realizó la Declaratoria de Reforma Constitucional al Poder Judicial y fue remitida a la Cámara de Diputados para después ser enviado al Ejecutivo Federal para su promulgación. Esta tarde, un juez federal de Colima emitió una suspensión que prohíbe la publicación del decreto que avala la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación, con el propósito de que este no entre en vigor. Este estará vigente hasta el próximo 11 de octubre. Este viernes, Ismael Elmayo Zambada fue procesado en Estados Unidos por cargos de tráfico internacional de drogas, donde se declaró no culpable. Autoridades informaron que, de comprobarse lo contrario, el presunto cofundador del cártel de Sinaloa enfrentaría una pena mínima obligatoria de cadena perpetua. Se presume que el arresto del capo sería la causa de la ola de violencia que se vive en estados del país, como Sinaloa, la cual el presidente Andrés Manuel Opa Cerrador minimizó y negó que escale. En Nayarit, otro enfrentamiento entre cárteles de Jalisco y Sinaloa dejó 11 civiles muertos. Saúl Elcanelo Álvarez y Edgar Berlanga vencieron la báscula este viernes antes de su pelea mañana en Las Vegas. En esta se disputan los cinturones de título de peso supermediano que hoy estenta el mexicano.